Logik State, ¿no? Ya, Logik State, ya, está bien. Después vamos a necesitar un JKFF. ¿Verdad? Y resistencias. 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 ¿Qué más? Let's. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, un NAT, una compuerta NAT. ¿Ya está? Ya todo, ¿no? Este es nuestro flip-flop. JK, C, reset, y un K, y un Q, Q negado, ¿no? Q prima, ya. Ya, está bien, ¿no? Aquí, en J, I, K. A ver, ¿dónde está? Logik State, ¿no? Ya, en reloj. Necesitamos un NAT. Así, un NAT. Aquí, en reloj. Mucho, mucho, mucho adorno, ¿no? Hayden, Hayden. Esto se ha conectado, creo que no. Ah, no, sí está conectado, ¿no? Ya, y... ¿Dónde está? Y ahora... No, 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 aquí está. Aquí, D-Clock, aquí, aquí, en este, en Generators, aquí está D-Clock. Hertz, vamos a colocarlo en 6, ¿ya? 6 pulsos por segundo. Ya, vamos a probar, ¿ya? Ahí, 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 a la puntita, ¿no? Entonces, tomas atrás. Ahí. Ya, frecuencia en 6, ¿no? Uh-huh. Ahora, ya, a ver, más adelante, ¿no? Ahí está. Ahí está, listo, ¿no? Y ahora, los, ¿qué nos quedan? Los LED, ah, no, las resistencias, ¿no? Aquí, resistencias, claro, es para proteger el LED, ¿no? Principalmente, ¿no? Ahí, bien. 10K, 10K, a 300 creo que lo ha bajado esto. Ya, no hay problema. Ahí. 300. 300. Ya, este, aquí, es D-Clock. Ahorita, ahorita, repasamos. Ah, ya, si no de una vez, vamos a repasar, ¿ya? Ese señorcito es en generador, y aquí, D-Clock. Ya, D-Clock. Ya. Y, por último, los LEDs. Uh-oh, no he traído LEDs. Ya, vamos a, vamos a, vamos a comprar, ¿no? LED. Lo ghosts, lo hicimos. Ahorita, ¿no? Nos metros, lo hicimos. Ya, mira. Buenas, esc entering. Gracias. Ya, ahora a tierra, pues, ¿no? Ya está. Ya está nuestro flip-flop. J-K-F-F, pero este es con dos, y no hay que cambiar, creo, este. Vamos a probarle, ¿no? Entrada, salida, ¿no? Ahí está, ¿no? Echa el efecto, pues, justamente para juegos de luces, eso se hace, ¿no? Sí, está bien, está funcionando. Ya, el reloj está aquí, ¿no? Bueno.